Noticias gaming del día. Hoy es un día triste ya que TikTok quitó el copiar video y ya no voy a poder posicionarme. Valve tendrá que pelear en la corte su caso de antimonopolio sobre la plataforma de juegos Steam. Un tribunal del distrito de Estados Unidos dictaminó que la demanda de Wolfire Games contra Valve tiene mérito. EA repensará a Battlefield desde cero, dice el CEO tras un lanzamiento mediocre que ha provocado un examen de conciencia para los corporativos. Durante décadas EA ha ganado miles de millones de dólares y construido un verdadero gigante de la industria con sus juegos de fútbol, pero el organismo de la FIFA insiste que el único juego de fútbol que lleve su nombre será el mejor. Ubisoft desmiente los rumores y confirma que no está a la venta. Su CEO asegura que tiene todo lo que se necesita en los estudios para mantenerse independientes. Y si te gusta el contenido gaming, suscríbete a mi canal.